El proyecto la verdad es que es una iniciativa brutal para los jóvenes en cara al mundo laboral. El proyecto mola un montón porque te da la oportunidad de presentarte a todos los campos que quieras, si tienes alguna pieza tú las presentas y es bastante seguro que te cojan y además fomenta muchísimo el hecho de que tú como universitario empieces a hacer proyectos porque vas a tener una plataforma que te va a proyectar esos proyectos. Este festival da lugar a que los proyectos de final de carrera o los proyectos que has hecho en la universidad no se quede solo como un proyecto y además la ilusión que hace de ver tu proyecto entero en una gran pantalla y la verdad que después de todo el trabajo es una gran recompensa. Me mola un montón por la experiencia colectiva de ver con todos tus compañeros en pantalla grande un trabajo. Es casi el objetivo, el fin último de hacer cine y es súper bonito para los alumnos ver además, rodeados de amigos de la carrera, ver eso. Verlo plasmar en pantalla, es una experiencia preciosa. El proyecto me encanta porque es un festival lanzadera en el que se ve realmente el talento nuevo de los jóvenes que suben. Creo que es una muy buena idea de cara a los alumnos porque pueden presentar cualquier proyecto que hayan hecho ya sea en la universidad o fuera de ella y les da visibilidad y hacerse conocer en el mundo audiovisual. Está pareciendo sinceramente el proyecto una pasada porque me parece que es bastante entretenido, que también aprendes bastante con todo lo que estás viendo. Me gusta porque son como distintos géneros variados que se presentan aquí. Te pueden aportar ideas para lo que tú quieras hacer, te inspira un poco en el aspecto de decir, ostras, yo quiero hacer eso, puedo coger esta idea de aquí, esta otra idea de aquí y yo ya me puedo poner en marcha y saber que lo que yo voy a hacer, luego hay gente que lo va a querer ver. El Paraninfo la verdad es que es enorme y la verdad es que impresiona porque lo ves desde fuera y no te esperas lo que hay dentro. Es una envidia este entorno, ojalá todas las universidades pudieran tener un entorno así, sobre todo las facultades de comunicación, es alucinante la verdad. Estoy sorprendido, es muy grande, muy espacioso, está súper bien, está muy accesible para los alumnos del CEU porque estamos al lado de la universidad. El hecho de que también se hagan cosas así en un sitio así, a mí me parece una pasada también.